Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Era una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modía Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Mensajera, mensajera vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Y en los suspiros, las grimas, besos Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Y cansada vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelvele, dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muertas sobre la nieve Perdió el gran amor ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Tanto más en mi corazón Tanto más en mi corazón Por las noches me pregunto a las estrellas Por las noches me pregunto a las estrellas ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quiero adolorido Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo No lo voy a caer Me relleva a la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos Ya cae Me relleva a la tristeza Qué desgracia y qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda, vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Aclaro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción Le dejo aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, toda mi tristeza A la fiel heredicia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí Mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, todas Mis tristezas A la fiel heredicia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulé Y voy a dejarlas A todas gozando Con el testamento Que ahora formulé Y voy a dejarlas Cuando me vaya Cariño mío Te acordarás De mi guitarra De mis tarolas Y mi canción Yo solo fui para ti Un loco sensacional Escandaloso Despreocupado Y vacilado No comprendiste Que soy artista De corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por mi matamor Me recordarás Por la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Poner lo que gustó Me recordarás Poner lo que no Porque fui tu amor Por mis canciones Por mis besos Y por muchas cosas más Te vas a contar Yo solo fui para ti Un loco sensacional Descantadoso Despreocupado Y vacilado No comprendiste Que soy artista De corazón Yo te quería Y mis canciones Te hablan de amor Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Pero estoy seguro Que recordarás Al músico chiflado Que siempre tocaba En todas mis canciones Yo te supe amar Cuando tú bailabas Con este compás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por mi matamor Me recordarás Con la sirenita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Con el loco en gusto Me recordarás Con el no, que el no Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No, que no Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No, que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré ¡Ay! Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto costo azul Y en bola a César Escovedo y a Nexas En vela de matamoros ¡Chepa, chepa! Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero decirte Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 En el vaivén de la vida sucede que He caído entre las redes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño hecho realidad Por fin Por fin llegué a conocer Alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su vida Con su palpita Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego con que quemó mis labios Mis manos y mi frente cuando la besaron? ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando llegaste tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré 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 Rueca a Dios, rueca a Dios que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo soy como el agua del río, que al río de Trinitar Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música 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 Si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Rueca a Dios, rueca a Dios que muy pronto tenga que volver Música Música Y me voy, si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Rueca a Dios, rueca a Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue ya nunca odio, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca odio, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo soy como el don a alguien, como que aunque la sangre me cierpe, yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde. Aquel amor que se fue ya nunca odio, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así lo dio Aquel amor que se fue ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así lo dio Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender He jlahoma en mi mente De un amor que te lo que conmigo In amor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tú te alejaste Me has faltado calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma 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 Nunca te podré olvidar Me matamoros del alma Mi matamoros del alma Sinnúca tú Si meeyes Ni�심o Niñoro Mi matamoros del alma A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Y matamonos queridos Nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas Nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos Nunca te podré olvidar Y matamonos del alma Nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas Nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo Nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma Nunca te podré olvidar Matamonos a Maulipas Nunca te podré olvidar Matamonos de ellos puertos Nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma Matamonos de mi alma Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia Una pelirroca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra Será grandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita Será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita Será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Música Jepa Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Música 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 Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Música 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 Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques y oxígeno compadre Y además dice que nació En el mar enfrente de Matamoros ¡Váyanos! Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Nefuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistolas de agua Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de Riguito Pero con la de pescado Tuvimos un sireito Justo al año de casados Con la cara de Riguito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado 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 Me haces daño Mi bien Con tus mentiras Y tus caprichos también Me haces daño Mi bien Por qué me fijes Por qué me fijes Amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida Llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta Que impuesta estabas A mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores Atormenta mi ser Pero una tarde Te miré Como aquella En que a tu vida Llegué Y partiré Tú me verás Y en tus pupilas verdes Con la distancia Me pertene Mientras con tu corazón Hablarás Por tu conciencia Castigada Será Me marecharé Y quizás lloraré Y en mi camino Cabizbajo Me preguntaré Si el tiempo me ayudará Porque después De tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré De tu lado miré Porque a pesar de tantas cosas En silencio Partiré 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 Amor Me voy de ti Por falta de comprensión Me alejo y a través de mi largo camino No sé si lloraré, pero dentro de mi alma Mi corazón y mi espíritu te gritan con ansias Adiós, adiós amor Adiós único amor de mi vida Adiós, adiós Adiós, me alejo de ti Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será herandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero a ti Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Jepa Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroga ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será erandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!